En Coopecaja nos trasladamos, visita nuestra nueva sucursal 50 metros sur de la Musmani en el Roble Centro. Crecimos gracias a tu confianza, te esperamos. Somos Coopecaja, una cooperativa como ninguna. En Coopecaja nos trasladamos, visita nuestra nueva sucursal 50 metros sur de la Musmani en el Roble Centro. Crecimos gracias a tu confianza, te esperamos. Somos Coopecaja, una cooperativa como ninguna. En Coopecaja nos trasladamos, visita nuestra nueva sucursal 50 metros sur de la Musmani en el Roble Centro. Crecimos gracias a tu confianza, te esperamos. Somos Coopecaja, una cooperativa como ninguna.